Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Dormiendo, mito, inca, prefiriendo morir Llevo a mi raza la gran herencia de su valor Dormiendo, mito, inca, prefiriendo morir Llevo a mi raza la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, en mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos que plantan en mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero al revés de cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, en mi Perú En mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, en mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Tengo un indómito mito inca prefiriendo morir Tengo a mi raza la gran herencia de su valor Tengo un indómito inca prefiriendo morir Tengo a mi raza la gran herencia de su valor Ricas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, en mi Perú Fertiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas Ríos quebradas En mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Ríos quebradas Ríos quebradas Ricas montañas Ricas montañas, hermosas tierras Ricas montañas, hermosas Ricas montañas, hermosas Ricas montañas, arrucadas Es mi Perú 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 Que la agarren por jurarse a medianoche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la acusen de esconderse aquí en el fondo de mis penas La condenen a esa pena Y la misma que traigo yo